Hace un año exactamente tengo el programa aquí en la emisora, se llama Lo Negro y básicamente está dedicado al desarrollo de la comunidad afro aquí en Colombia, pero lo tomamos desde el punto de vista musical e histórico. El programa se desprende de una revista, un proyecto fotográfico, varios proyectos audiovisuales y la página web que es como toda la parte escrita que manejamos. Porque soy parte de Lo Negro, porque me parece que hace falta mostrarle a la cultura colombiana, a la gente colombiana lo que somos nosotros, lo que es Lo Negro. Empezó básicamente porque yo desde que empecé comunicación quiero hacer algo por la comunidad afro, esa fue como la razón que me mueve, entonces después de que vi taller de radio aquí en la universidad se me dio la oportunidad de tener el programa y bueno, que mejor que hacerlo para la comunidad afro, que es la que mueve mi noción de estudiar comunicación. Nosotros como comunidad negra también sepamos y podamos compartir esto que somos, nuestra cultura, la música, el baile, cualquier cantidad de cosas que todavía de nosotros mismos desconocemos, de nuestras raíces y pues ya invitarlos a todos ustedes que escuchen Lo Negro los miércoles de 6 a 7 de la noche aquí en Poliradio.